Un científico crea una máquina para hacer llover cualquier tipo de comida, y lo hace. Por eso hoy, a pedido de nadie, lluvia de hamburguesas. Todo comienza en la isla Bocado, un lugar que es famoso por exportar sardinas. Aquí tenemos a nuestro protagonista, Flint. Él, desde chico, hacía todo tipo de inventos, como zapatos en aerosol, una tele con patas, un coso para los calvos, un coso para hablar con los monos, ratas mezcladas con pájaros, de todo. El caso es que en la isla donde vive, dejó de exportar sardinas, por lo que la empezó a ir mal. Así que todos en la isla deben comérselas a la fuerza. Por lo que Flint decide crear una máquina capaz de convertir el agua en comida. Mientras tanto, el alcalde, que es un corrupto, decide utilizar la plata del pueblo en una pelotudez para atraer turistas, con todo lleno de sardinas. ¿Por qué carajos pensó que esta sería una buena idea si ya nos dejaron en claro que a nadie le gustan las sardinas? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Llega el día de la inauguración de ese coso y Flint decide probar su invento. Se da cuenta de que necesita más energía para hacerlo funcionar, por lo que sale a engancharse de una antena. Flint hace que su invento salga volando y todo sale mal, y termina en un desastre para todos, y todo el pueblo se calienta con él, porque se mandó alta cagada, y encima se va. ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? Luego se encuentra con Sam y al rato ven una lluvia de hamburguesas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Sí, por eso así se llama la película. Y ahora todos aman a Flint. Y en vez de solucionar el hambre en el mundo, no, deciden usarlo solo en la isla. El alcalde empieza a romper las bolas con un menú distinto cada día, y Sam hace reportajes para atraer turistas a la isla. Todo iba bien hasta que la comida comienza a mutar, porque todos le pedían todo tipo de comida todos los días. Por eso la comida empieza a mutar y caen porciones gigantes. Y el alcalde que hace, aparece gordo, le chupa un huevo la explicación de Flint, y pide aún más comida. Luego se viene una tormenta de fideos, una avalancha de comida, y todos se van a la mierda. ¡Ya valió madre! En eso, Flint decide usar un código para apagar la máquina llamada la... ¡La Phil de Samba de Fer! ¿Le Phil de Samba de Fer? ¡Phil de Samba de Fer! ¡Ya cabrón, hable bien! Que es la que crea todo esto. Se va en un auto volador, típico, y aquí lo acompaña Sam, Brent y Manny, el tipo que ayudaba a Sam. Y por supuesto, Steve el mono. ¡Llegan a la Phil de Samba de Fer! Y aquí, Brent pelea contra la comida y se convierte en un pollo. Después a Sam le da alergia porque justo se chocó con un maní. Así que Brent se la lleva para curársela. Flint encuentra a la máquina y le pone el código, pero resulta que el padre le envió un video por error. Pero no importa, porque Flint le manda zapatos en aerosol y tapa a la máquina. Luego todos consiguen escapar y todo termina explotando. Todos llegan hasta el pueblo, pero Flint no aparece. Pero al final, Flint aparece porque justo lo salvan las palomas rata que creó. Al final, todo sale bien. Su padre le dice que lo quiere y que siempre estuvo orgulloso y que su madre también lo estaría. Ah, y Sam y Flint se besan. Fin. Ah, y el alcalde por pelotudo se queda flotando por ahí. Ahora sí, fin. Gracias por ver el resumen. Recuerden darle like o suscribirse. Y también de pasar por el canal de Lord Takes, quien se sumó a esta colaboración para hacer este resumen. Y ahora sí, yo me voy. Bye.